Hola braceros, soy de esta nueva locura Mi nombre es Jan Y mi nombre es Juan Y nosotros somos 2GOS El día de hoy parceros vamos a hacer la broma del celular Así es parceros, antes de ver que esta super locura Quiero que por favor vayan Se suscriban a nuestro canal que esta por aqui abajito Y tambien le unen a la campanita para que reciban nuestras notificaciones De cuando seguimos video Así es parceros, aqui en pantalla tambien estan quedando nuestras redes sociales Para que vayan y nos sigan Estamos subiendo contenido, fotos, ahi se enteran mas de nuestras vidas Así es parceros, asi que Comencemos Así dale Dale Esa guitarra esta dañada Si Si yo la otra vez le dije a mi papá que la guitarra esta dañada Yo no se, usted me tiene que reparar lo mio Usted me daño lo mio Yo se lo presteo, usted me lo repara Si de mas hay muchas cosas de esas Ois Ojo que hay una rata Ojo que hay una rata y unas sucarachas tambien Si Hay un poco de insectos y todo eso Esas manillas tan feas Las que usted me compro la otra vez Oh a mi comprenme algo bonito Acá en el canes estan vendiendo unas bonitas Voy a llevarle una para que mire cual es el que son las manillas de verdad Como el bonais Ah listo, entonces traeme un cremelado Que vos sabes que me gusta mucho el cremelado Y tambien Un chococono Dame el favor Todo bien Si un chococono Un chococono Si un chococono Ajá Debo que valen como 3500 Me parece que es que vale Bueno Si dale Gracias Bueno dale 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 que yo te pago todo eso en la casa Si dale gracias Gracias Se le rompió la bolsa Ah Ay mamá No como así hermano Ah Como así que le rompió la bolsa hermano Ah si Por que tan sola No Yo se le he dicho que salga de esa casa No se haya encerrada Bueno hágale Vea reina Usted por que no me contesta Ah Por que no me contesta Y de rato le estoy diciendo que me conteste Yo me recomiendo Unas hawaianas o unas champiñones No Yo le recomiendo la chela No No disculpa Eh Hawaianas o champiñones Ah Eh Maicitos Dale Los zapatos estaban feos weón Y yo le dije de marica Y no me paro bolas Yo le dije no compre eso weón No compre eso Que debes perder la plata Parse Cuenta de la montaña Esas cosas Ah como hay que dos mil pesos hermano No Eso no puede ser Eso es muy caro Para bobaíta Eso es muy caro hermano Nada Ah si Como te venía contando Si Esa piña no es oro miel Usted vende la cicla Usted vende la cicla Ah no la vayas Como ya tengo que ir a trabajar hermano Si Y bueno parceros Esperemos que este video les haya gustado Bueno parceros Igual si quiero que por favor vayan Y le den un me gusta grandísimo este video De verdad Nos ayudaría muchísimo Y también que por favor vayan Y le unan el botoncito rojito Que está por aquí abajo Para que se vean a esta grandísima familia Y también a la campanita Para que reciban nuestras notificaciones De cuando subimos video Así es parceros Por aquí en pantalla También van a estar apareciendo Nuestras redes sociales Para que vayan y nos sigan Estamos subiendo super contenido Estamos activos todos estos días parceros Y también parceros No se les olvide comentar Quiero que por favor comenten Si quieren segunda parte Aquí vamos a estar viendo Sus comentarios Y andales muchos corazoncitos Y ya saben broceros No somos uno sin dos Broos dos Y hasta la próxima